Y nosotros les vamos a platicar hoy de nuestro proyecto que se llama Argonautas. Nosotros somos un grupo de enseñanza de la ciencia que nos dedicamos a compartir el conocimiento científico, particularmente con niños y jóvenes de todas las edades. Nosotros somos unas personas que creemos fielmente que todo el mundo debe aprender ciencia. No quiere decir que todos tengan que ser científicos, pero sí deben tener conocimientos básicos de ciencias, pues sabemos que las bases de las sociedades desarrolladas, pues justamente se basan en la ciencia y en la educación. Por lo que para nosotros es muy importante que todo el mundo esté interesado en este campo. Desafortunadamente, pues lo que vivimos en la pandemia ha reflejado también la importancia que es tener estos conocimientos para que nosotros podamos tomar decisiones más acertadas, por ejemplo ahora acerca de nuestra salud. La que sigue, por favor. Nosotros empezamos a trabajar desde el 2010. Estamos inspirados en una experiencia personal, que es cuando yo era pequeña, estaba realmente interesada en la ciencia. Yo en lugar de jugar a la cocinita o las muñecas, jugaba al laboratorio. En mi cochera monté un pequeño laboratorio donde robaba medicinas de mi abuelita y me ponía a mezclarlas para hacer experimentos. Incluso una vez salí a comprar mis propios tubos de ensayos porque no encontraba muchos juguetes al respecto. Cuando yo crecí, muchos de mis compañeros de la universidad se integraron a diferentes centros de investigación y ellos me contaban sus experiencias. Pero por alguna razón yo consideraba que la ciencia no era para mí, porque quizás era para supergenios o para gente con mucho dinero que tenía para pagar cursos muy caros y actividades muy caras. O también al ser de una ciudad pequeña, de la ciudad de Irapuato, no había muchas actividades en las que yo pudiera obtener este conocimiento. Sin embargo, por azares del destino, llegué a hacer mi tesis a un centro de investigación en biología molecular y me asombré al descubrir que en realidad la ciencia es para todos aquellos que están interesados, para todos aquellos que les gusta estudiar. Pero además, aquí en México hay oportunidades de becas para cursar estudios científicos, hay centros de primer nivel a nivel Latinoamérica, e incluso se está haciendo ciencia a nivel de muchos países desarrollados. Entonces me comprometí con esta causa, que es que ningún niño o joven tenga que pensar que la ciencia no es para ellos, porque en realidad la ciencia está al alcance de todos. Y bueno, en estos tiempos ahora es un poco más fácil, pues debido a que el mundo ya es más globalizado y podemos tener acceso a más actividades científicas. Las fotos que van a ver a lo largo de esta presentación son de algunos de los eventos en los que hemos estado participando. Y bueno, nosotros somos el grupo Argonautas. Muchas veces me preguntan por qué nos llamamos así. Y el nombre se basa en mi experiencia cuando hice mi investigación de mi tesis de maestría. Trabajaba con una proteína que se llama Argonautas, que es clave en el ensamblaje de unas moléculas muy importantes que se llaman los microRNAs. Es decir, sin esta proteína no hay estas moléculas y la regulación genética de los seres vivos podría perderse. Así de indispensable como es la proteína Argonautas, así de indispensable creemos que es el conocimiento científico y que sin él, pues las sociedades no se pueden ensamblar como hoy se requiere. Por otra parte, esta proteína Argonautas tomó su nombre de la literatura griega, de un mito donde unos superhéroes se embarcaron en una nave llamada Argos, eran 50 héroes y se fueron a buscar un tesoro que era el vellocino de oro y vivieron un sinnúmero de aventuras. Entonces, así como ellos, nosotros también consideramos que es toda una aventura esto de compartir ciencia, esto de aprender el conocimiento científico y bueno, de ahí viene nuestro nombre Argonautas. Además que ese laboratorio que les cuento que tuve en mi infancia, pues era el laboratorio Arja. La que sigue, por favor. Y a lo largo de este camino, pues la verdad que hemos colaborado con gente maravillosa, con gente que tiene esta misma idea de lo importante que es compartir el conocimiento científico. Todas estas personas son estudiantes de licenciatura o estudiantes de maestría o de doctorado o trabajadores que están en algún centro de investigación y a ellos les gusta y se les facilita compartir las cosas que ellos aprenden durante sus estancias en estos lugares. Entonces, sin duda, todo lo que les voy a comentar no sería posible sin el apoyo de todas estas personas. La que sigue, por favor. Y bueno, al día de hoy nosotros hemos compartido ciencia con alrededor de 30 mil personas, principalmente en el estado de Guanajuato, aunque también nos han invitado a participar en Coahuila, en Guadalajara y ya en otros lugares. Esta ciencia que nosotros compartimos, pues como les comento, es de primer nivel. Son las cosas que estamos aprendiendo en nuestros centros de investigación con el objetivo de que todos vivan, sientan, experimenten la ciencia, pero sobre todo que las cosas que aprendan las puedan utilizar en su día a día. Y entonces nos interesa compartir cosas que les sirvan a todos. La que sigue, por favor. Y bueno, en nuestras actividades estrella son los talleres teórico-prácticos. Hacemos muchas cosas, nos pueden encontrar videos en YouTube, en TikTok, memes, también hacemos demostraciones, pláticas. Pero nuestras actividades favoritas son los talleres, porque creemos que es más fácil que aprendas ciencia haciendo. Entonces, no es igual cuando te explicamos un concepto o lo ves, a que cuando tú mismo puedes meter tus manos, experimentar y participar en las cosas que estamos haciendo. En este momento, nuestros talleres tocan temas como la biología molecular, la microbiología, la ingeniería genética. En los últimos dos años, hemos incorporado la robótica y también tenemos un taller para que aprendas a usar las impresoras 3D. La que sigue, por favor. Y esta ciencia, pues la hemos compartido de muchas maneras. Ya les comenté que los talleres teórico-práctico es lo que más nos gusta hacer, pero también hacemos talleres para maestros. Hemos encontrado preparatorias donde tienen especialidad en biotecnología. Y a pesar de eso, ellos no cuentan con laboratorios, ni con materiales, ni con reactivos para aprender estos temas. Entonces, hemos colaborado con varias escuelas y hemos llevado talleres a sus maestros y a sus alumnos. Hemos organizado infinidad de seminarios. Seguramente, a lo largo de estos casi 12 años, hemos dado más de 120 seminarios. Hemos hecho más de 100 talleres de ciencia. También hemos empezado a colaborar con instituciones gubernamentales, como son los gobiernos municipales. Y hemos organizado ferias de ciencia en museos, en centros de investigación. Entonces, estas ferias, pues también resultan importantes para nosotros porque es un espacio donde los especialistas salen, ponen su stand y de manera fácil explican lo que están haciendo en sus laboratorios. Y las familias pueden venir a convivir y aprender y pasar un excelente rato. La que sigue, por favor. Y bueno, pues nosotros somos entonces un grupo de enseñanza de la ciencia y también hacemos cosas de divulgación de la ciencia. Pero nuestra fortaleza es que la mayoría de nosotros somos científicos. Es decir, como trabajamos en un centro de investigación, usamos en nuestro día a día el método científico. Y esa es otra cosa muy importante del grupo. A nosotros nos interesa compartir con nuestros alumnos, no solo el experimento o el tema del taller, sino nosotros también les compartimos la forma de pensar de un científico. Es decir, nos interesa mucho que los niños fomenten esta habilidad que ya tienen, que es la de observar, la de analizar, la de sacar conclusiones. Que desafortunadamente en la escuela se pierde un poco. Como todos sabemos, el modelo de escuela que tenemos hoy fue creado en aquellos tiempos de la revolución industrial. Fue creada para capacitar a los trabajadores, para que todos fueran iguales, pensaran lo mismo y tuvieran los mismos conocimientos. Y eso en esta sociedad hoy ya no es suficiente. Hoy la competencia es mucho más grande y los niños y jóvenes tienen que desarrollar estas capacidades. Estas capacidades de analizar, de observar, de preguntarse. Entonces, si ustedes tienen un pequeño en casa, de repente los papás los limitamos un poco porque no tenemos mucho tiempo y hay un niño muy preguntón. Entonces, yo les recomiendo que no hagan eso con sus pequeños y les fomenten este espíritu científico que ellos traen. Además, las cosas que nosotros compartimos en el grupo son conocimientos de vanguardia. Es decir, como lo que nos gusta compartir es lo que estamos trabajando en nuestras investigaciones, las cosas que les compartimos a nuestros estudiantes, pues eso es lo último que ha salido en los artículos científicos, en los congresos. Esos conocimientos tardan muchísimo en llegar a los libros de texto, por eso a nosotros nos interesa compartir con los pequeños y los jóvenes estos conocimientos de última generación. Como ya les comenté, para nosotros las actividades prácticas es lo que nos resulta más formativo, pues aparte de ver estos temas complejos nos permite enseñarle a los pequeños cómo nosotros trabajamos para desarrollar estos nuevos conocimientos a través del método científico. Y por último, los materiales y equipos que nosotros trabajamos, pues son de primer nivel. Es decir, son los mismos que nosotros usamos en nuestro centro de investigación y lo estamos compartiendo con estos jóvenes y niños, que muchos de ellos no tienen ninguna otra manera de tener acceso a ello porque son materiales desafortunadamente bastante caros. La que sigue, por favor. Y bueno, nosotros empezamos, como les comenté, nuestras actividades desde el 2010, pero nos resultaba un poco complicado. Nos dedicamos, aparte de organizar y impartir las actividades, tenemos que encontrar presupuesto para poder llevarlas a cabo. Entonces, participamos en diferentes convocatorias. La verdad es que durante estos años puedo decir que aquí en Guanajuato ha habido apoyo para estas actividades científicas. Sin embargo, aún falta mucho que hacer. Hay muchísima demanda de estas actividades, hay muchísimo interés, además de que ya les comenté que son importantísimas. En 2019 participamos en un curso de emprendimiento. Este curso fue organizado por el gobierno de León, por Nova Era. Y entonces primero llegamos de curiosidad, pero ahí conocimos a Alejandra Moguel, de Agrobiotech, a Luisa Loza, directora hoy del Instituto de Innovación. Y entonces ellas nos invitaron a participar en un proyecto de incubación para que ahora Argonautas se convirtiera en una startup. Y entonces pudiéramos hacer estas actividades de manera rentable y así poder llegar a más y más jóvenes y niños. Desafortunadamente, pues llegó la pandemia y en el 2020, en el que empezaríamos a trabajar como una empresa, pues todas las actividades presenciales fueron suspendidas. A pesar de eso, nosotros seguimos trabajando, organizando actividades online. Por ahí nos invitaron a participar también en algunos estados, como en Coahuila, si estuvimos haciendo cosas presenciales. Y en septiembre, por ahí pudimos organizar algo en conjunto con la SEP, que se llama Territorios de Aprendizaje, que la idea es sacar a niños de comunidades rurales para que ellos tengan estas experiencias positivas. En nuestro caso, pues para nosotros, compartirles la ciencia. A pesar de todos estos esfuerzos, durante la pandemia notamos que nuestro impacto bajó, justamente debido a la baja de actividades presenciales. A pesar de que hacíamos seminarios online, talleres online, faltaba ese elemento que para nosotros es crucial, que es aprender ciencia haciendo ciencia. Entonces, después de mucho pensar cómo podríamos hacer, cómo podríamos llevar este conocimiento a todos los lugares, surgió la idea de estos bioquits, que es justo lo que les vengo a presentar un poco más detalladamente. Los bioquits son una serie de reactivos y materiales. Están basados en estos talleres presenciales, que hemos estado dando por mucho tiempo. Y ahora la idea es empacarlos en estos kits y mandarlos a los estudiantes hasta sus casas, para que ellos puedan hacer esta práctica de biología molecular, ingeniería genética, pero también acompañados por medio de videos del conocimiento, que nosotros les daríamos como si estuviéramos de manera presencial. La que sigue, por favor. En este momento tenemos cuatro bioquits. Uno es de transformación genética, uno es para extraer DNA de bacterias, uno es de microbiología y uno es de copiadora de genes. A continuación les voy a presentar un poco más de detalle de lo que se tratan y de cómo es que llegamos a inspirarnos para producirlos. La que sigue, por favor. Entonces, como les comentaba, nosotros somos científicos que trabajamos en un centro de investigación. Particularmente yo trabajo en el laboratorio de ecología microbiana. La que sigue. Ecología microbiana quiere decir que yo estudio las bacterias del ambiente y la relaciono con los factores bióticos y abióticos, pues para entender cómo estas comunidades se están conformando. Esto de ecología microbiana es súper importante, porque incluso nosotros tenemos en nuestro cuerpo más células de bacterias que células de humano. Y aparte se ha descubierto en los últimos años que estas bacterias nos influyen desde nuestra salud hasta nuestro estado de ánimo. Además, las bacterias son las primeras pobladoras de la Tierra y son las que mantienen los ciclos biogeoquímicos de los elementos. Entonces, la verdad es que para mí las bacterias son los organismos más importantes de este planeta y por eso nos resulta interesante estudiarlos y entenderlos. La que sigue, por favor. Yo trabajo con bacterias de un sitio súper especial de México, del cual no voy a entrar tanto a detalle, pero en este lugar en México hay bacterias únicas en el mundo, hay bacterias que han evolucionado de manera diferente. Entonces, para nosotros es importantísimo conocerlas. Es un lugar donde hay tapetes microbianos y estromatolitos vivos. Son lugares especiales donde viven las bacterias, donde se comunican y se dan energía unas a otras. Estos somos nosotros tomando muestras de estos lugares y es un equipo muy grande de trabajo. Hay gente de muchísimas instituciones, cada uno es especialista en un tema. Y esta foto que está aquí es de un tapete microbiano. A lo mejor no se alcanza a ver muy bien por la cámara, pero tiene colores en diferentes niveles porque son bacterias especializadas. Cuando yo voy a este lugar, lo que yo hago es que en tubos traigo muestras de estos tapetes microbianos y los traigo a mi laboratorio. La que sigue, por favor. En mi laboratorio lo que hago es ponerlas en estas cajitas que se llaman cajitas Petri. Las cajas tienen un medio nutritivo que permite que las bacterias crezcan tanto, tanto que yo las puedo ver y hacen estas formaciones circulares que se llaman colonias. Cada colonia está formada por miles de millones de bacterias, por eso es que yo las puedo ver. Y espero que ustedes alcancen a ver que cada colonia tiene diferentes colores y diferentes formas. Entonces, yo las tengo que poner en este medio nutritivo para poderlas ver. Si yo agarro y aviento lodo a una caja Petri, voy a ver tanto, tanto crecimiento que no podría ver las colonias separadas. Entonces, con ayuda de un instrumento que se llama la micropipeta, tengo que diluirlo y si se fijan, la primera caja tiene muchas, luego se van reduciendo y ya la segunda tiene como tres. Entonces, necesito separarlas para poder analizarlas bien y para poder entenderlas bien. ¿La que sigue? Entonces, así surgió la idea del bio kit de microbiología. Lo que nosotros agregamos en este kit son cajas Petri con este medio nutritivo para que las bacterias puedan crecer. Ustedes pueden ir a cualquier lugar que les interese, tomar su muestra en las condiciones estériles, que no se preocupen, hay videos explicativos donde les decimos cómo se deben de tomar, se ponen en su medio, se incuban por cierto tiempo y entonces mandamos todos los tubos, los buffers que necesitan para hacer sus ilusiones, los materiales estériles, el asa de siembra para separarlas y además de tener un video explicativo donde les explicamos todas las precauciones del lugar donde tienen que trabajar, la manera como tienen que vestirse, está el manual de la práctica y al final hay una serie de preguntas donde ustedes pueden evaluar el conocimiento que han adquirido con este bio kit. La que sigue por favor, yo en mi laboratorio cuento con una colección entonces de bacterias separadas, aquí esta solo es una imagen de representativa, ya pueden ver cuadritos como de diferentes colores, es porque cada una es una bacteria y a mí me interesa saber qué tipo de bacterias son, es decir, me interesa ponerles un nombre y un apellido para saber si la bacteria me interesa, cómo se va a comportar, si solamente la voy a resguardar o si voy a hacer otros estudios. Entonces, una vez que tengo mis bacterias, el siguiente paso es identificarla taxonómicamente. La que sigue por favor. Nosotros pues como ya escucharon en esta plática, pues somos especialistas en biología molecular, quiere decir que nosotros trabajamos con las cosas que están adentro de las células, si ustedes recuerdan todos los seres vivos estamos formados por células, una especie de legos que se apilan unos contra otros y así forman los organismos, a simple vista no alcanzamos a ver estas células porque necesitamos equipos especializados como los microscopios. Entonces, lo que les quiero decir es que nosotros trabajamos pues con cantidades muy pequeñitas porque trabajamos con lo que haya dentro de las células. Dentro de cada célula encontramos una molécula muy especial, una molécula que se llama el DNA, yo creo que a lo mejor ya la han escuchado por ahí en los cursos de biología o incluso hasta en las películas. Esta molécula se encuentra en cada una de nuestras células y es nuestra herencia genética. Nosotros siempre explicamos que es como un manual de instrucciones porque dice claramente las características fenotípicas de los organismos, cómo van a ser, qué enfermedades van a desarrollar, etcétera. Para nosotros los biólogos moleculares pues es una molécula súper importante porque pues con esta molécula podemos saber todas las características del microorganismo que estemos estudiando. Además, el DNA es una molécula que se puede leer y entonces si el DNA se puede leer pues también se puede modificar. En los libros de texto, en las películas, se representa el DNA como una escalera de caracol formada por peldaños y cada peldaño tiene bases nitrogenadas que nosotros les llamamos las letras de la vida y son ATGC. La que sigue por favor. Y entonces, les comentaba que nosotros podemos sacar este DNA de las células, lo podemos mandar a leer y entonces es lo que nosotros estudiamos. Por ejemplo, si nosotros estábamos estudiando la bacteria 1, lo mandamos leer y lo que nosotros tenemos es un renglón de letras, se acuerdan las cuatro letras de la vida, C, T, A, C, en cierto orden. Entonces, cuando yo quiero identificar mi bacteria, lo que yo hago es poner esta secuencia en el Tinder de bacterias, el Tinder de bacterias me encuentra el mejor match y así yo descubro cuál es la bacteria con la que estoy trabajando. Entonces, si se fijan, la secuencia 1 hace match perfecto con esta bacteria que se llama pseudomonas y así yo la puedo identificar en el laboratorio. La que sigue por favor. Pero no se crean, no usamos un Tinder de bacterias, lo que nosotros utilizamos es algo que se llama informática, que son una serie de programas y algoritmos que nos permite hacer estos estudios. La que sigue por favor. Y entonces, en el laboratorio, yo ya tengo mi bacteria aislada en mi cajita Petri, es decir, tengo una bacteria de un solo color y lo que yo necesito para sacar esta información primero es sacar este DNA que está dentro de la célula. Entonces, la que sigue por favor. Lo que yo hago es romper esa bacteria en un método que se llama extracción de DNA. No voy a entrar en detalle a esto, solamente les voy a comentar que a partir de una pastilla de células, lo que yo hago es agregar diferentes reactivos para mover la membrana celular, para finalmente poner todo eso que se rompió en una membrana y separar esta molécula que es el DNA de la basura celular a través de unas columnas de limpieza para al final tener mi DNA limpio y pasar al siguiente paso en mi experimento. La que sigue por favor. Y entonces, así surgió el bio kit de extracción de DNA. Nosotros les mandamos esa pastilla celular o incluso si ustedes obtuvieron sus bacterias en el kit de microbiología, lo pudieran utilizar con este kit. Agregamos todas las soluciones que necesitan para romper bacterias, las columnas que necesitan para limpiar, trae sus guantes, sus tubos y como ya les comenté, su video y su práctica para que ustedes no solo se dediquen a seguir un protocolo, sino entiendan lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. La que sigue por favor. Cuando en el laboratorio yo ya tengo mi DNA, ¿se acuerdan que yo quería obtener esa información genética, esas letras ATGC para saber qué bacterias son? El siguiente paso que yo realizo es amplificar un gen. Si yo rompo una bacteria y con mis dedos pudiera sacar ese DNA y estirarlo, resulta que este DNA mide como dos metros de longitud, pero la información que yo estoy buscando solamente está contenida en un milímetro. Entonces, ¿cómo saco esa información contenida en ese milímetro, en toda esa madeja de DNA? Pues lo que yo hago es una técnica que se llama PCR. Ahora con las pruebas COVID, pues muchas personas sí se pueden imaginar a lo que se refiere PCR. PCR es una reacción donde yo me encargo de amplificar muchas veces un pedacito de ese DNA y la aplicación del PCR en la biología molecular es innumerable, desde detectar patógenos, detectar enfermedades, analizar mutaciones, en la medicina genómica. Esta es una técnica básica de la biología molecular, donde en un tubo yo mezclo una serie de reactivos, que es el DNA, puede ser el que yo extraje en mi kit de extracción de DNA, una proteína que se llama polimerasa, que es la que se encarga de hacer copias, es como si fuera la fotocopiadora, unas moléculas que se llaman primers, que se encargan de decir de dónde a dónde quiero amplificar y desde luego tengo que agregar los ladrillos de construcción, que serían ATGC, que ya hablamos que son los componentes del DNA. Todo eso lo pongo en un tubo y así yo obtengo miles de secuencias. La que sigue, por favor. Después hay una técnica que se llama electroforesis, porque yo como sé que de verdad tengo DNA o que de verdad amplifique mi gen, bueno, en biología molecular usamos la electroforesis, donde usamos una matriz, una matriz porosa, literalmente son poritos microscópicos que a simple vista no podemos ver, inyectamos nuestra muestra en un hoyito que llamamos posito, después agregamos una carga eléctrica para que las moléculas migren, el DNA tiene carga negativa, yo aquí pongo carga positiva y las moléculas van a migrar y así yo voy a poder analizar si estoy trabajando con el gen adecuado por tamaño, si mi DNA es de buena calidad o de buena concentración. Aquí les presento algunas fotos de la red de unas cámaras de electroforesis y nada más en este punto les quiero comentar que estos equipos son muy caros, pueden llegar a costar entre 8 mil y hasta 15 mil pesos, dependiendo de las características y el tamaño de la cámara de electroforesis. Entonces en nuestro kit copiadora de genes y electroforesis, nosotros les ponemos estos reactivos que se requieren para llevar a cabo la reacción de PCR, pero después para analizar el resultado, este bioquit tiene una pequeña cámara de electroforesis, este es un desarrollo de nosotros que se hizo gracias al maestro en ingeniería, Alfonso, tenemos acceso a impresoras 3D y materiales que nos permite generar materiales de laboratorio, pero en un mucho menor costo, entonces ahora tú con este kit puedes tener tu cámara de electroforesis en casa y analizar tus DNAs para ver si te salieron. Finalmente les quiero comentar que en mi caso particular usamos la clonación de genes, nosotros la usamos en el laboratorio ya que como les expliqué estudiamos las bacterias de ambientes naturales, pero yo sé que en una caja Petri en estos medios nutritivos que les mostré, no todo lo que ponemos crece, porque hay organismos que tienen condiciones muy especiales, es decir, yo tendría que preparar mil medios diferentes para poder ver todo lo que hay ahí, entonces lo que nosotros hacemos es algo que se llama metagenomas, es decir, extraemos el DNA de todos los organismos que están en una porción de suelo, son técnicas especiales, sin embargo todas las técnicas para extraer DNA se basan en lo mismo, entonces extraer DNA de bacteria tiene los mismos principios que si lo voy a hacer de plantas, de humanos o de cualquier célula, por eso los principios en la biología molecular, pues son los mismos para cualquier organismo. Yo de mis metagenomas extraigo este DNA, hago la reacción de PCR para sacar este pedacito especial que ya les conté, pero yo en un tubito tendría una revoltura de DNAs de diferentes bacterias, entonces para poderlo analizar y separarlos, lo que yo hago es meterlos por medio de clonación en otra bacteria y entonces ahora sí los separo y ahora que los tengo separados, los analizo. ¿La que sigue? Y entonces este es un resultado de nuestros metagenomas, donde tomamos ese pedacito, lo metimos en otras bacterias, los secuenciamos y bueno, esto es sólo una representación de los resultados y pues nos dieron resultados muy interesantes porque pudimos encontrar bacterias extremófilas que no se encuentran en otro lado. ¿La que sigue por favor? Y basados en esta experiencia, pues diseñamos nuestro kit de transformación genética de la bacteria E. coli, entonces aquí nosotros lo que hacemos es mandarles un pedacito de DNA y una bacteria para que ustedes puedan llevar a cabo este experimento de meter ese pedacito de DNA en la bacteria que les enviamos y les mandamos una serie de cajas Petri con diferentes nutrimentos para que ustedes puedan usar de controles y sepan que la transformación genética se llevó a cabo. Y bueno, pues en 2021 también nos aventuramos a inaugurar nuestras instalaciones, nosotros nos encontramos en la ciudad de Irapuato y ahorita estamos en el centro, seguimos con nuestros talleres, incluso hemos tenido sesiones donde hacemos actividades donde mezclamos el arte y la ciencia, de repente a veces la manera como es la escuela nos hace pensar que quizás no somos muy buenos en la ciencia, pero solo porque nos tocó un maestro que no nos supo explicar bien o nos tocó un maestro que no le gustaban las matemáticas, la física, entonces lo que nosotros sabemos es que en realidad todos podemos aprender ciencia, pero hay que buscar experiencias positivas, divertidas, que nos enseñen a pensar y eso es lo que nosotros estamos haciendo, pues como les comento ya desde el 2010, entonces si ustedes tienen oportunidad nos pueden ir a visitar, la que sigue. Y estamos en todas las redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros, contestamos todo tipo de dudas, desde cómo hacer protocolos, compartimos talleres y oportunidades que hay en base a la ciencia y pues comentarles que a veces un curso de biología molecular puede ser muy caro, pero nosotros estamos trabajando ardamuente para llevarles esta ciencia de primer nivel hasta su casa, con equipos y materiales como en el laboratorio de investigación y todo esto pues desde la comodidad de su casa, entonces pues los invitamos a probar nuestros bioquits o asistir a algunas de nuestras actividades.